Lo primero que hay que hacer es elegir un color para su slime Que el nuestro va a ser ese color Que es celestical Primero le voy a poner el color Tienes que revolver el colorante Bueno, lo revuelves, lo revuelves, lo revuelves Y ahí cuando te quede Cuando te quede le vas a echar una cucharada Después de que no haya quedado el color que queramos Le tenemos que echar una cucharada de agua con borax Y hay que revolver No, 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 no No, 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 no le pueden echar ya, le pueden echar pelotitas, también le pueden echar escarcha, o le pueden echar escarcha lo mismo, lo mismo, si, eh, eh, también pelotitas así, o así, o así, ahora que ya hemos terminado le vamos a echar las recetas secretas, elásticos, elásticos, yo lo quiero, sí, 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 sí. y teníamos que seguir y empezar a echar esto me encanta esto y vamos echando más hasta que les quede al principio también es pegajoso pero le pueden seguir echando esto y así nos quedaría el gen ustedes le pueden echar más pero nosotros no le echamos tanto así que eso sería vamos a hacer más recetas y ustedes nos pueden decir de qué puede ser y con qué bueno esto fue chao no 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 ¡Gracias!